...de vida al momento de llegar los elementos de policía. En total son siete muertos los que tenemos registrados. ¿Cuatro en la casa y los otros tres? Cuatro en la casa, uno afuera del domicilio de la casa esta señalada, y uno en la calle Echegaray y otro más en la calle Emanuel Doblado. Ok, y con estos hechos, ¿cuál es el mensaje que le manda la ciudadanía a la misma corporación? ¿Van a reforzar la seguridad? ¿Cómo se va a reforzar? Sí, claro, nosotros desde muy temprano estamos trabajando en esto. Por eso, hemos ya hecho las gestiones necesarias para reforzar los operativos. El presidente municipal hizo ya algunas llamadas. Estamos en coordinación con las tres instancias. En este caso, pues, las tres instancias de seguridad pública estamos en completa coordinación, instancias federales, las estatales, y bueno, a partir de este momento vamos a estar realizando operativos para reforzar la seguridad en el municipio. ¿Pero cómo estarán apoyando el Estado y la Federación? ¿Van a venir más elementos? ¿Van a venir elementos a patrullar aquí? Sí, estamos trabajando en ello. ¿También ha confirmado? Estamos en las gestiones. Ahorita van a... ya se confirmó el apoyo por parte del secretario de Seguridad Pública del Estado. Asimismo, por parte del general. ¿Cuántos elementos les van a mandar? El apoyo lo confirmó. Él comentó que iba a mandar a sus elementos para que nos fuéramos de acuerdo, según las necesidades del municipio. Y yo estoy seguro que nos van a apoyar con bastante fuerza operativa. Y lo decía también con el ejército, ya el presidente municipal hizo algunas llamadas con el general para que nos apoye de igual manera con patrullajes, con elementos del ejército nacional. ¿A partir de cuándo estaré? Hoy mismo tenemos que iniciar con esta operatividad. Sin embargo...